El otro día me levanté con un intenso dolor en el brazo derecho. Era como un tirón que iba del codo hasta el hombro. No sé por qué, le di coger una mala postura o algo, pero el hacer este movimiento... ¡Ah! Hay un tirón aquí. Este gesto... No voy a poder masturbarme. Y luego pensé, bueno, no perdamos la calma. Puedo hacerme bajas mentales. Tan, 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 ¿cómo te hace yo? Tan, 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 tan veloz, tan rápida, tan Spoonie. Hoy la vida es tan, 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 ¿cómo te iba a decir yo? Tan, 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 tan veloz, tan rápida, tan Spoonie, doctor Iglesias Puga. Y eso me dio una idea. Así que agarraos mira la silla porque presento... ¡Alegrías Totten de Pajas Mentales del Metal! Porcupine Tree. ¿A quién no le gusta Porcupine Tree? No obstante, tienen un disco, que es el Dead Wing. No digo que sea malo. Pero... Este disco tiene una canción, que es la primera, que le da nombre al disco. Es Dead Wing. Que bueno, no es que tenga una baja mental, una cosa así muy insoportable, pero tiene un solo peculiar. ¿Qué es esto? No pasa nada. Este año han sacado el que posiblemente va a salir el mejor disco de 2009, Grand The Sky. No obstante, yo quiero centrarme en su disco anterior, Blood Mountain. Blood Mountain es un disco muy sólido, que está muy bien, pero le pasa una cosa. La última canción, el último track, dura... no me acuerdo cuánto... 22 minutos con 16 segundos. Muy progresivo, ¿no? Diréis, no, canciones largas, que guay. No. La canción en sí, Pendulous King, dura exactamente 5 minutos y 7 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Que eran 17 minutos y 8 segundos de track. ¿Y qué pasa durante ese rato? Y de repente, cuando quedan 50 segundos de track... Dear Mastodon, my name is Joshua, I'm a big fan from Southern Cal, really digging on your new scene. Bien. That's why I hope you don't mind when I got your new demos for your new CD, I had to sing parts on them and send them to you as a tribute. Bien. I hope you're not mad about me also uploading them onto the internet. No, a lo que quieras. It seems like you guys are so cool that you might dig something just like that. Sincerely, your fan, Joshua M. Ami. P.S. Keep it real. Elención. Real. 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 ¡Vuelven los 70! Aphrodite Child. Posiblemente no suenen. Yo los descubrí hace poco. ¿Sabéis quién es? Vangelis. Claro. El autor de bandas sonoras como Blade Runner o como Carros de Fuego, entre mil billones de bandas sonoras más. Vangelis cuando era jovencico tenía un grupo de rock progresivo y no sé cuántos discos sacaron, pero yo solo tengo uno que me recomendó un buen amigo mío, que es el 666. Recordad que en el 72 no había Black Metal, ¿eh? Bueno, es un disco conceptual, creo que trata sobre una secta que mueva al diablo, etcétera, etcétera. El disco en general está bien, pero tiene un track, Infinity, el quinto track del segundo disco, que es muy peculiar. Es así todo el rato, ¿eh? No... Pero va, señora Estasa, poniendo cachonda... No, no sé lo que dice. No lo he buscado. Aquí. Vamos a avanzar un poco. Tres cositas sobre este track. Primera, dura 5 minutos y 15 segundos. Segunda, como si no hubiésemos tenido suficiente, en la penúltima canción del disco, All the Seeds Were Occupied, la mujer esta vuelve a hacer una aparición estelar. No era suficiente con 5 minutos 15, una canción entera. Había que usarlo también, de Liedmotiv. Tercera, mientras estaba montando el vídeo, mi madre me ha preguntado, niño, ¿qué estás haciendo? Y yo lo único que quiero es que tú me trates a mí como tratan las demás personas. Yo, claro, con mucho apuro. No, que estoy montando, no sé qué. ¿Sabes lo que me ha dicho? A ti te pasa algo y me cago en mi puta madre, ¿sabes? Bueno, pero escúchame. Me ha dicho, esa canción es de mi época. Y yo ya, del 70, me pensaba, oh, qué pro, que es mi madre, ¿no? Y dice, sí, sí, yo recuerdo que la ponían mucho por la radio. Obed, palabras mayores. Espero que nadie se ofenda porque Obed está en mi top 10 de pajas mentales del metal, pero se lo han ganado. Su último disco, Watershed, es una obra de arte, pero tiene su pequeña paja mental en la tercera canción, de LotusMeter, hay un momento que Internet ha bautizado como Mariupias. Vamos a verlo. Marilyn Manson. Marilyn Manson es un grupo que para mí es bastante importante. Me enganchó durante mi adolescencia. Yo pasé la adolescencia a los 18 y, bueno, fue un grupo que me impactó muchísimo. Antichrist super está. El disco es una paja mental en sí. Tiene cosas muy graciosas. Por ejemplo, tú sacas el litro. Entonces, de aquí pone Heart, corazón. Pero si lo abres... Heaven, cielo. Mind, mente. Lo abres... ¡Chaaan! Ministro. Ministro. Marilyn Manson es el ministro de la Iglesia de Satán. Pero está como todo lleno de historias y todo el disco está lleno como de soniditos raros. Trata sobre un joven adolescente. Es el chico gusano. Bueno, se va transformando como en el anticristo y al final llega a 1999, que era el año que se tenía que acabar en el mundo. Pesadilla conceptual. No obstante, la paja mental de este disco que a mí me gustaría comentar es lo que viene siendo el final. Antichrist super está de Marilyn Manson tiene 99 tracks. El disco en sí tiene 16 canciones. A partir de la 17 hasta la 98 son 4 segundos de silencio. 4 segundos de silencio, 4 segundos de silencio. Y al final, en la pista 99, sale esto. Yo realmente, si puedo elegir, prefería a Joshua de Los Mastodon. Y digo yo, que si querías acabar el disco con sonidos psicodélicos, no podías engancharlo eso al final de la última canción, Menda y Ufía.